Este domingo comienza la Semana Santa en Venezuela. Muchas personas aprovechan para asistir a las actividades religiosas y tener un espacio de interioridad y de paz, y sobre todo de esa conexión espiritual. También otras personas aprovechan esta temporada para viajar por el país. Hoy hemos invitado a conversar con nosotros al vicepresidente de Conce Turismo, Reinaldo Pulido, para saber cuáles son las expectativas del sector para los próximos días. Reinaldo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Un placer estar acá nuevamente y saludarte y saludarlos. Sí, nos hace falta mucha paz. Así que la Semana Santa nos va a ayudar, creo yo, sin duda alguna. Muchas personas aprovechan este tiempo de recogimiento para visitar en familia esos sitios turísticos que siempre ha tenido en mente. Háblanos un poco acerca de cuáles son las expectativas y cómo creen que van a funcionar como esos paquetes especiales para justamente atraer a los turistas en esta época. Ustedes saben que en Venezuela es muy difícil medir las cosas con anterioridad en nuestra área, en nuestro sector del turismo, del viaje y del turismo en el país. Es difícil saberlo con anterioridad y a veces es difícil saberlo después porque no hay un sistema, un esquema que genere estadísticas, digamos de forma global, de forma concreta, permanente, que nos deje saber de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Sin embargo, siempre podemos tener la información de primera mano por parte de nuestras cámaras base, las cámaras que hacen vida en Cose Turismo. Les quiero recordar que Cose Turismo es el Consejo Superior de Turismo de Venezuela donde dentro hacen vida las cámaras sectoriales como las agencias de viajes, mayoristas de turismo, las cámaras hoteleras y las cámaras regionales, que también han ido creciendo mucho en los últimos años, en los últimos tiempos. Pero bueno, en concreto, todo pareciera indicar que vamos a tener una Semana Santa con una respuesta, con un resultado mejor de lo obtenido en carnavales. Claro está, eso tiene que ver también con que carnavales, como ya hemos hablado de esto anteriormente, la fecha es muy cercana al gasto y a lo que se hizo en diciembre, entonces pues el aspecto es más corto en buena medida. Semana Santa permite que la gente se planifique mejor, que la gente pueda viajar en familia por más tiempo, una semana, siete días, cinco, seis días. Entonces, en principio, todo pareciera indicar que va a haber una mejor respuesta. Todo nos dice que la isla de Margarita va a tener un excelente resultado. Pudimos ver cómo fueron los hoteles poco a poco cerrando la venta de sus habitaciones. No todos los hoteles, ojalá haya sido así, pero entiendo que no. Fueron un grupo de hoteles, fueron cerrando su venta de habitaciones, su inventario de habitaciones, poco a poco desconectándola, desincorporándola de la oferta porque ya lo habían vendido. Al igual los mayoristas de turismo, que son los que bloquean habitaciones, los que hacen la inversión previa para poder tener los paquetes, también fueron anunciando que su inventario de paquetes se fueron, digamos, cerrando toda vez que se acercaba la fecha de Semana Santa. Entonces, en cuanto a la isla de Margarita, todo parece indicar que le va a ir muy bien. La expresión famosa de que la isla se va a hundir, bueno, hay una, pareciera que algo de eso va a suceder. Y también tenemos la impresión de que se mantiene la tendencia que veníamos viendo, de que la gente está intentando primero invertir y gastar en alquilar un apartamento familiar, un apartamento particular, antes de hacerlo en un hotel. Pero bueno, los hoteles también han logrado una buena venta en buena medida. Ese es el caso de Margarita. Pero en el resto del país es más difícil saber previamente qué está sucediendo. La intencionalidad de viaje, sin duda alguna, existe. Y creemos que la Semana Santa de este año puede traer mejores resultados que Carnaval. Sí, es que Margarita siempre ha sido un destino turístico por excelencia en Venezuela. Quisiera que habláramos un poco acerca de cómo la crisis o la inflación puede tener un impacto no solamente en las opciones de los ciudadanos para hacer turismo en el país, sino también en los hábitos de consumo. Eso que dice me parece interesante. A lo mejor la gente no está pensando tanto en alquilar un hotel como en reunir entre todos, hacer una especie de pote o vaca y pagar, por ejemplo, una posada. Esa tendencia está en alza. Es una realidad que lo hemos mencionado desde el Consejo de Turismo y justamente hemos pedido que esto se regularice de alguna forma porque si no, entonces la competencia es desleal o no está balanceada. ¿Por qué? Bueno, porque tienes entonces por un lado una persona que alquila su apartamento en Margarita, en Mérida, en cualquier destino de Venezuela y no está cumpliendo con una serie de pasos necesarios de cuando, por ejemplo, digamos, las responsabilidades fiscales que ese servicio debería prestar. En cambio, en la acera de enfrente tienes un hotelero que está asumiendo nómina, gasto operativo, la falta de servicios públicos, el pago de impuestos. Entonces, allí tenemos un tema que estamos ya elevando esto un poco más allá. Estamos pidiendo desde el Consejo de Turismo que esto empiece a regularizarse de alguna forma. Y sobre lo que mencionaba, sin duda, la forma de consumir de venezolano ha cambiado, ha cambiado con los años. Había cambiado ya mucho antes de la pandemia, cambió en la pandemia y ahora luego de la pandemia, ¿no? Logras ver que ahora la vida es un delivery, ¿no? Ahora la vida es un traslado que es una aplicación. Ahora todo es más digital. Y eso, esa tendencia, claro que puede ayudar al negocio, puede ayudar a todo, pero el consumo de venezolano ha cambiado y está cambiando, evidentemente, obligado por la situación económica. Entonces, yo entiendo que el venezolano, o entendemos que el venezolano primero va a intentar quemar las naves de hacerlo lo más económico posible antes de tener que incurrir en un gasto mayor. ¿Esto es bueno para el turismo? Bueno, a ver, el turismo no es nada más el alojamiento. El turismo o la actividad que nosotros estamos involucrados tiene que ver con todo el mundo, porque como ustedes bien saben, no hay una actividad económica más transversal en cualquier rubro de la economía que la actividad relacionada con los viajes y el turismo. Entonces, por supuesto que el resto de las actividades están siendo afectadas de forma positiva. Los restaurantes o la restauración, los traslados terrestres, la aviación, las agencias de viaje, los mayoristas de turismo. Pero nuestra actividad no escapa del débil bolsillo que tiene hoy en día el venezolano. Cuando nos vamos a vacaciones, queremos también irnos a vacaciones de los problemas. ¿Cómo están haciendo en las diferentes ciudades del país para blindarse y poder cubrir lo que significa el déficit de servicios públicos? Bueno, no, ahí tenemos un escollo, un cuello de botella importante que cada prestador de servicio intenta aminorar el impacto de la falta de estos servicios públicos. La verdad, el tema en el interior de Venezuela, en la región, en la región central, Zulia y demás, uno ve los reportes por parte de las diferentes empresas de turismo en esta zona. Y es algo de verdad que está llegando a unos niveles realmente complicados. Hablamos de siete horas sin lujo. Ahora mismo he conversado con gente en Mérida que están hospedados allá, ni siquiera hablando con la gente del turismo. Y están en un hotel en Mérida empezando sus vacaciones allá y se han enterado llegando de que hay cortes de siete horas. Así, tú no puedes. No hay forma. No importa lo que digamos, la magia que querramos atacar debajo de la manga, no hay forma de desarrollar una actividad del turismo de forma, digamos, robusta. Porque no es nada más competir dentro del país Mérida contra Margarita, en los roques contra Choroní. Es que tú tienes que empezar a pensar que la actividad del turismo tiene que competir con la región. Tiene que competir contra Colombia, tiene que competir contra Brasil, contra las Islas del Caribe, contra Centroamérica. Y son estos destinos y estas regiones, unas regiones que ofrecen una muy robusta oferta de servicios públicos. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo en Venezuela desde hace años como la persona del restaurante o del bar o del club o del hotel no se chicopala y tienen sus plantas eléctricas, pide la cisterna de agua. Pero bueno, esto todo entonces va acarreando costos a la operación, ¿no? Y la gente se queja. La gente dice que es costoso viajar en Venezuela. Eso lo he escuchado mucho. Pero pregúnteme, ¿cuánto le cuesta al posadero mantener la operación de la posada? Sí, sí. Reinaldo, escucho eso constantemente de la gente que dice, bueno, muchas veces resulta mejor viajar fuera de Venezuela que hacer turismo nacional. Vamos a hablar acerca de esto, que tantas personas, si se lleva algún tipo de registro, ¿está haciendo turismo nacional o son más los visitantes de otros países que llegan atraídos por las bellezas naturales de Venezuela? Y que al cambio de pronto no se les hace tan difícil. Bueno, a ver, nosotros tenemos metido un cassette acá desde hace años, desde la época buena de la economía, de que Venezuela era más caro que viajar a... Viajar en Venezuela era más caro que ir a la República Dominicana o que ir a Aruba o que ir a no sé qué otro vestido, ¿no? Miren, yo creo que esto es un tema de competitividad, es un tema de servicios, es un tema de infraestructura, es un tema de oportunidades, ¿no? Yo no voy a decir ahora que no existirá más de uno por allí que quiera, como digamos por ahí un vivo, que quiera ganar más de lo que pudiera ganar y hace que sea más caro el servicio, que sea costoso, pero el grueso de la actividad trabaja en función de que se obtenga lo que la gente quiere y que el pasajero visitante obtenga lo que se le ofreció. Sin embargo, siempre hemos tenido en Venezuela esa mentalidad, ¿no? Y bueno, creo que las cosas nos han hecho cambiar. ¿Qué nos ha hecho cambiar? La economía, la pandemia, y ahora el venezolano desde hace un tiempo para acá creo que viaja más dentro de nuestro país, está más pendiente de utilizar los servicios de Venezuela. Y bueno, yo creo que lo que obtiene hoy en día es lo que estaba buscando, es lo que está pagando. Sigue existiendo la intención, la impresión del costo, pero vuelvo y repito, ahí estaba la queja del costo de los boletos. Esto fue un ruido que hubo en los medios de comunicación, el costo de volar a la isla de Margarita en temporada alta como esta que recién comienza el día de hoy o mañana. Y entonces, la pregunta que yo me haría antes de defender a nadie y meter las manos en fuego por nadie, yo diría, bueno, ¿cuál es el costo operativo de esa línea aérea venezolana? ¿Cuál es el costo del combustible? ¿Cuál es el costo del mantenimiento? ¿Dónde consigue los repuestos? ¿Dónde consigue las divisas para los repuestos y el mantenimiento adecuado de esas aeronaves? Me preguntaría yo, ¿qué carga impositiva o qué voracidad fiscal también afecta a ellos, como afecta al panadero, como afecta al dueño de los tres cinco estrellas? Eso también hay que meterlo. Y otra cosa es que nada más y nada menos, la flota aérea venezolana de promedio es la más vieja de la región, del hemisferio. Eso debe ser también un reto, porque si usted vuela, si usted toma un avión en Lima, en Perú, en un vuelo interno, o en Colombia, en un vuelo interno, ese avión, usted agarra todos los aviones de Venezuela, los mete en una licuadora, los mezcla y no llega a lo que un solo avión ofrece, en un vuelo interno, en un país latinoamericano, cercano a nosotros. Ahí tenemos entonces otro gran reto, hay que renovar el parque aéreo de lo que es la avión comercial venezolana, tiene que renovarse lo antes posible. Si no, repito, no es nada más competir Mérida con Margarita, es como competimos con lo que nos rodea. Claro, hay muchos desafíos que superar. Quisiera que habláramos un poco acerca de ese turista extranjero. Decías un punto muy importante, hacer turismo no significa solo comprar un boleto y un hospedaje. ¿Existe una política integral para esa persona que no conoce el país y no quiere que le dejen solo, sino que le hagan una especie de guía o tour? Mire, ahora mismo, creo que es el momento donde Venezuela está más conectada con el mundo entero como un producto turístico. Se han unido de una u otra forma, orgánicamente o de forma planificada, se han unido factores para convertir a Venezuela en un destino que ha empezado a llenar el centimetraje de los medios de comunicación a nivel mundial. Antes sobre Venezuela no hablaba nadie. Nadie decía niñe. Ah, bueno, sí, lo malo. Los containers de cosas negativas que salieron y que no hicieron tanto daño porque ha costado mucho contrarrestar esa, digamos, matriz de opinión que hay fuera. Que bueno, que era verdad o que era mentira, pero quedó allí, que está como grabada en la psique de la gente. Y orgánicamente empezaron a llegar a este país los youtubers o los influencers, que fueron los que para mí rompieron el celofán y lograron empezar a colocar a Venezuela en esa palestra comunicacional que tenemos ahora. Tenemos que reconocer, y debo decirlo fehacientemente, que el Ministerio de Turismo de Venezuela ha hecho una labor importante. Ustedes ven las redes del ministerio y ven que ministros, viceministros y demás están montados en un avión, un tren, un barco todo el año. El año pasado, yo diría que es el año donde más recursos económicos tuvo el Ministerio de Turismo de Venezuela, porque así lo demostraron. Estuvieron en todas las ferias de turismo a vida y por haber. Y este año, en lo que va de año, no se han bajado un avión. Y ese es el trabajo que tiene que haber. Por supuesto que como Ministerio de Turismo hay muchas más otras cosas que tienen que implementar, pero por lo menos esa parte la están atendiendo. Y eso ha tenido resultados. Por eso tenemos el mercado ruso llegando ya de forma robusta y permanente a la isla de Margarita con charters cada 10 días, donde ya vamos por 30 mil, creo, visitantes. El mercado polaco, que empezó a sepinar el año pasado a llegar a Venezuela, también a la isla de Margarita. Tienen pasajeros de Cuba que vienen en un formato de compras que la gente pensaba que era un cuento de camino. Están llegando y están comprando y están gastando en la isla de Margarita. Y más recientemente empezaron operaciones charter o operaciones especiales desde la ciudad de Cali, directo a por la mar. Eso le comina a recuperar una operación que hubo de vuelos especiales hacia la isla de Margarita desde las principales ciudades de Colombia allá por el año 2018. Durante muchos años, eso le dio una buena cama económica a la isla de Margarita. Eso se está trabajando para que regrese a nivel del tema binacional. Entonces tienes esa llegada, tienes esa gente llegando. Y aparte, está llegando el que decidió agarrar un avión hacia Venezuela y venir a visitar por su lado sin ningún paquete, sin ninguna programación. Y están llegando esos pasajeros porque tenemos, por ejemplo, una importante reconexión aérea con Colombia. Hemos recuperado una conexión con Colombia importante y eso también está trayendo gente por el Táchira, también por tierra y así vamos. Rinaldo, ¿y cómo está el tema de la inseguridad en el caso especial de Margarita que hay muchos turistas extranjeros que por su condición de isla piensan que es algo similar a Aruba o Curazao y no están pendientes de las medidas que hay que tomar en materia de seguridad? Bueno, yo he visto, como un chiste, para contarte aquí rapidito, yo he visto que hay gente que dice en las redes sociales que la isla de Margarita no es Venezuela porque no saben a qué territorio pertenece y bueno, en el fondo, creo que ni mala idea es en aquellos momentos de la inseguridad desbordada. Hoy en día, hoy en día, nosotros entendemos que Venezuela como estilo turístico es muy seguro. Porque ahí es importante destacar algo, ¿no? Uno no puede hablar muy duro ni lanzar la piedra para arriba muy duro. Muchos países, muchos destinos de la región nos señalaron durante años como destinos peligrosos, destinos inseguros. Esos destinos de la región que nos señalaron como inseguros hoy en día son mucho más inseguros que los nuestros. Esto es todo un tema cíclico, un tema que va y viene. A los alcaldes de la ciudad de Nueva York, a Rudolf Giuliani y a mucha gente le costó, dio su ayuda limpiar y arreglar la ciudad de Nueva York, décadas, para convertirla en una tasa de plata para que ahora ¿qué es? No es una tasa de plata. Ahora tiene grandes problemas la ciudad de Nueva York como destino. Entonces, donde voy es, hoy por hoy, estamos viviendo un muy buen momento en cuanto a seguridad personal y bueno, yo sí esperaría que si llegara a haber algún repunte de inseguridad, el gobierno venezolano tenga la sapiencia de no dejar que esto vuelva a crecer sino a dejarlo inmediatamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir sobre todo con la audiencia esta información previo a lo que significa este asueto de Semana Santa. Feliz día y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Sí, estábamos conversando con el vicepresidente de Conce Turismo, Reinaldo Pulido, hablando el día de hoy sobre las proyecciones y cómo se están preparando para este asueto de Semana Santa en Venezuela. Hacemos a esta hora una breve pausa comercial. Al regreso, mucho más de buenos días. Tocando el tema de las opciones turísticas en Venezuela, en muchos sitios hermosos hay algunas personas que pueden pagar unos destinos mucho más que otros. Como lo decía Reinaldo, la gente ha ido cambiando sus hábitos de consumo. Hay personas que sencillamente por las dificultades y el tema de prioridad, el alimento es una prioridad, no se puede dar el gusto de salir. Y parte de lo que está ocurriendo en Nueva York también tiene que ver con la ola migratoria de países como Venezuela.